¡Sinfo arriba! ¡Animales! ¡Sinfo arriba! 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 ¡Es lana! ¡Me encanta jugar con lana! ¡Te atrapé! ¡Miau! ¡Yup, yup! ¡Miau! ¡Oh! ¡Mis fresas frescas! No debí ponerme a jugar con esa lana... ¿Dónde están mis fresas? ¡Mmm! ¡Fresas! ¡Miau! ¿Fresas? ¡Oh! ¿Cómo llegaron aquí? Y este es un bol mucho más grande que el que tenía antes. ¡Qué bien! Mejor hago mi bebida antes de que desaparezcan. La receta dice que hay que comenzar con una taza de hielo molido. Una taza de hielo bien helado. ¡Ahí está! Ahora, una taza de jugo de naranja. ¡Sí! Todo junto en la licuadora. Luego, una, dos tazas de fresas. En este jarro caben una, dos tazas. Bueno, voy a poner una, dos tazas de fresas. En la licuadora. Pero todavía me quedan muchas fresas frescas. Creo que haré un jugo de fresas extra grande. Porque a este gato le encantan las fresas. Ahora se mezcla todo. ¡Ya está! ¡Oh! Una bebida deliciosa en un super bol de gato. ¿Y eso? Un vaso. ¿Quién lo dejó ahí? ¡Qué suerte que hice bastante bebida de fresa! ¡Ah! ¡Listo! Dos bebidas muy especiales. ¡Perfecto! ¡Mmm! ¡Miau! ¡Rrr! ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Perdón! ¡Mai, mai! ¡Mai, mai! Círculo, triángulo, rectángulo, círculo, círculo, rectángulo, cuadrado! ¡Miau! 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 Yo cuidaré a mi mascota fiel. Cariño y comida yo le daré. Kitty es muy fiel. Mi amiga es. Y siempre será mi mascota fiel. Esta es Kitty, mi mascota favorita. A veces le gusta que le acaricie la cabecita. Así. O que le haga cosquillas en el cuello. Y en la barriguita. Yo cuidaré a mi mascota fiel. Cariño y comida yo le daré. Kitty es muy fiel. Mi amiga es. Y siempre será mi mascota fiel. Kitty es una gata feliz. Está ronroneando. Piña es una gata feliz. Mi mascota. Y siempre será mi mascota. Piña es una gata feliz. Ést wille. Está ronroneando. Está amigasal de patentes. Mu curta la gata. Peña. Listo. Guillermo. P Sab submito sus servicios. ¡Abajo! ¡Quietos! ¡Siéntense! ¡Oh, perros traviesos! Trato que estos perros se sienten, pero no me obedecen. ¡Siéntate! ¡Oh, no hay caso! ¿Qué pasaría si los llamo uno por uno? ¡Aquí, Kimmy! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Perfecto! ¡Ahora siéntate! ¡Bien, bien! ¡Oh, ahora es tu turno, gran perro Sean! ¡Aquí, ven aquí! ¡Siéntate! ¡Quieto! ¡Eso, bien! ¡Ahora tú, perrita Jen! ¡Ven aquí! ¡Vamos, ven aquí, ven! ¡Siéntate! ¡Vamos! ¡Por fin bajo control! ¿Oyeron eso? ¡Perros que cantan! ¡Todos suenan diferente! El perro Sean tiene un ladrido grave. La perrita Jen tiene un ladrido intermedio. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Au! Y la pequeña Kimmy ladra muy agudo. ¡Au, au, au, au! Mis perros cantan muy bien. ¿Podrían ser famosos? ¡Los perros cantores! ¡Vamos, tú puedes hacer como yo y famoso ser! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Como un perro canta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Como un perro aúlla! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tienes que moverte! ¡Y un perro estrella ser! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esto es fantástico! ¡Mis perros y yo seremos famosos! ¡Vendrán personas de todo el mundo a escuchar cómo cantan estos perros! Y cuando todos vengan, ¡también tocan instrumentos! ¡Guau! ¡Esto es increíble! ¡Seremos muy famosos! ¡Cantemos una vez más! ¡Vamos, tú puedes hacer como yo y famoso ser! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Como un perro canta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Como un perro ladra! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Como un perro aúlla! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tienes que moverte! ¡Y un perro estrella ser! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí que tienen energía! ¡Ah! ¡Plequita! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Wii! 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 Si hay perros cantantes, también hay loros bailarines, ¿no creen? Debo practicar mi rutina de baile. ¿Quieren bailar también? Si bailar tú sabes y lo haces como yo, una estrella, tú eres. ¡Wii! 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 Sígueme y baila sin parar! Tienes que moverte, sí, 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 sí. Sé que tú puedes, un loro estrella eres. ¡Squak! 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 Gracias a todos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Bailaremos, bailaremos todas! ¡Bailaremos, bailaremos, bailaremos todas! ¡Bailaremos, bailaremos, bailaremos, bailaremos todas! ¡Guy! ¡Five! 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 No mires, Chini, o vas a arruinar la sorpresa. Está bien, Jen. ¡Sorpresa! ¡Es un Chini móvil! ¿Un auto para salir a pasear? ¡Fantástico! ¡Chini móvil! ¿Podemos salir ahora? ¿Qué te parece un paseo a la luz de la luna por el parque? Para ver a nuestros amigos animales. ¿Un paseo a la luz de la luna? ¡Qué buena idea! ¡Aquí vamos rumbo al parque! Con luz de luna me gusta pasear. Con la linterna iluminaré. ¡Oyes! ¡Oyes! ¿Quién está ahí? ¡Ju! ¡Ju! ¡Y viene de ahí! ¡Ju! 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 ¡No puedo ver! Es un búho marrón que me mira a mí. ¡Ju! ¡Ju! Hola. Soy yo. ¡Soy yo! ¡Ju! 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 ¡Oh! ¡Qué emocionante! Veamos qué otros animales podemos encontrar, Chini. Con luz de luna me gusta pasear. Con la linterna iluminaré. Oyes, oyes, ¿quién está ahí? Ribbit, ribbit. Y viene de ahí. Ribbit, ribbit, ribbit. ¡La puedo ver! Una rana es que me mira a mí. ¡Hola, ranita verde! Ribbit, 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 ribbit. ¡Salta, salta, ranita verde! Veamos qué animales hay en este árbol, Chini. Con luz de luna me gusta pasear. Con la linterna iluminaré. Oyes, oyes, ¿quién está ahí? ¡Crich, crach, crich, crach! Y viene de ahí. ¡Crich, crach, crich, crach, crich, crach, crich, crach! ¡La puedo ver! ¡Una zarigüeya! Que me mira a mí. ¡Hola, señor zarigüeya! Creo que lo asustamos, Chini. Él me asustó primero cuando hizo... No hay nada que temer. Siempre que no nos acerquemos mucho. Es hora de volver a casa. ¡Fue fantástico, Jen! Sí, sí, sí! Sí, sí, sí! ¡Fue fantástico, quidan! ¡Fue fantástico, que teníale! ¡Erriول! ¡Hola! Soy un murciélago y cuelgo cabeza abajo. Soy un gran murciélago, les quiero contar. Cuelgo de mis patas porque así yo quiero estar. ¡Está anocheciendo! En la noche los murciélagos como yo despiertan. ¿Les gustan mis alas? Solo en la noche a mí me gusta volar. Frutas muy jugosas ahora yo voy a buscar. Los murciélagos son muy divertidos. Duermen de día colgados cabeza abajo. ¡Ya es de día! Y ya saben lo que debo hacer. ¡Buenas noches, amigos! ¡Uno, dos y tres! ¡Claro, laro, la, 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 la! Había una vez dos pequeñas zarigüeyas. Eran hermanos. Se llamaban Nick y Cass. Nick y Cass eran dos pequeñas zarigüeyas traviesas y eran muy, pero muy curiosas. Oye, Nick. Aquí estoy. Está amaneciendo. Hora de dormir. Hay que regresar a casa. Sí, lo sé, pero... ¿no sería mejor estar despiertos todo el día para ver cómo es? Sí, quedarnos despiertos. Sí. Oh, oh. Tendremos problemas. Nick y Cass son animales nocturnos. Normalmente duermen en el día y están despiertos de noche. Y no todo lo contrario. Oye, Cass. Dime, Nick. Siempre he querido saber cómo es la casa de un ser humano por dentro. Ven, vamos a ver. Entonces, Nick y Cass entraron en una casa de humanos para mirar. No puedes estar cansado, Cass. Todavía queda mucho por ver. No, para nada. Dicen que aquí hay un árbol muy frío y mágico que está lleno de comida. ¡Ahí hay uno! ¡Oh! ¡Au! Oye, Nick. ¡Qué desorden! Miren, son un par de zarigüeyas muy traviesos. Nick y Cass se estaban divirtiendo solos en la cocina. Entonces, Cass recordó algo que mamá zarigüeya les había dicho. Oye, Nick, ¿recuerdas que mamá nos dijo que hay cosas humanas que están despiertas en el día? Creo que los humanos les dicen niños. Oye, si yo viera un niño aquí, lo tiraría al suelo y le haría cosquillas. Sí, eso. Y si yo viera un niño, le haría ¡bú! Para asustarlo. En la casa vivía una niña que no estaba acostumbrada a ver zarigüeyas traviesas en la cocina. ¡Ah! ¡Zarigüeyas! ¡Ah! ¡Una niña! ¡Corre! Los hermanos zarigüeya corrieron tan rápido como pudieron de regreso a su hogar. Ahí los esperaba mamá zarigüeya. ¿Dónde han estado los dos? No los he visto durante todo el día. Oh, oh. Bueno, creo que no podrán salir a divertirse esta noche. Se ven muy cansados. La niña a menudo buscaba a las zarigüeyas intrusas, pero nunca más regresaron a su casa. Los niños humanos dan mucho miedo. Oigan, despierten. Tenemos que ir a cantar una canción. Estamos felices siendo animales. Estoy orgulloso de ser. Como un pavo real moveré mis plumas. Como un ratón silencioso seré. Salto como pantera. Soy buen y muy bien. Terco como mula. Un astuto tiburón. Como delfín irá dando. Y ser como flamenco. Planer como halcón o correr como un dingo. Hay animales dentro de mí. Déjenlos libres. Libres al fin. Correr por la selva. ¡Y otro poder por ahí! Nadando en el mar. Yo soy muy feliz. Hay animales dentro de mí. Déjenlos libres. Libres al fin. Correr por la selva. Volar por ahí. Nadando en el mar. Yo soy muy feliz. Hay animales dentro de mí. Déjenlos libres. Libres al fin. Y me dan ganas de estar pateando. Como un caballo yo haré. Puedo ser como gallina y agitar mis alas. Y si me escondo no me encontrarán. Como rana saltar. Como podrido mascar. Un cerdo yo haré. Como halcón voy a mirar. Como un pato caminar. O una jirafa tú serás. Como un gato morás. Hay animales dentro de mí. Déjenlos libres. Libres al fin. Correr por la selva. Volar por ahí. Nadando en el mar. Yo soy muy feliz. Hay animales dentro de mí. Déjenlos libres. Libres al fin. Correr por la selva. Correr por la selva. Correr por la selva. Nadando en el mar. Yo soy muy feliz. Hay animales dentro de mí. Déjenlos libres. Libres al fin. Hay animales dentro de mí. Déjenlos libres. Libres al fin. Todos aquí nos divertiremos ¡Cantemos! ¡Lo pasaremos muy bien! Todos aquí nos divertiremos